Bien, Gastón, bueno, arrancando lo que es la temporada aquí en el Parque de Ollaga Molina. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, ahí estamos en víspera, ahora el sábado, sábado 10, se va a hacer la inauguración formal, digamos, si bien siempre está abierto el lugar en días buenos y eso, pero bueno, el sábado se hace lo que es la temporada de verano. Arrancando con todo, bueno, estuvieron realizando diferentes obras. Sí, la verdad que fue un año de mucho trabajo y mucha inversión de tiempo y de dinero también. En un proyecto de 20 años que ya estaba, que son los baños en el camping, pudimos lograrlo. La casona ya hoy también está habilitada como salón de fiesta, habilitada entre comillas, faltan dos o tres detallecitos, pero ya se están haciendo eventos y demás. Bueno, en lo que refiere al parque, bueno, la gente se va a poder acercar y un lugar impresionante. Sí, el predio la verdad yo creo que está muy bonito, son 19 hectáreas de vegetación, de agua, esperemos que el clima, aunque sea que llueve un poquito cada tanto para que nos renueve un poco el agua, pero creo que el lugar da para que nos venga y nos visite la gente y disfrutemos todo de este hermoso lugar que tenemos. ¿Cuáles son los precios, Gastón? Los precios hoy, tratamos de seguir manteniéndolo lo que son los del año pasado, más allá de que está todo muy difícil, la entrada para venir a pasar el día es 300 pesos por día por persona, 100 pesos los menores de 10 años y para acampar, 1000 pesos para pasar el día y 500 los menores de 10 años. Para el ingreso a la pileta pusimos un costo de 100 pesos, que es para menores de 2 a 10 años. Hay una chica que los cuida, lo mismo que ahora ya el 10 ya arrancamos con el servicio de guardavidas. ¿Precios accesibles para poder disfrutar, digamos? Sí, yo creo que, creo y esperemos poderlos mantener, pero vamos a tratar de que sí, sí, son accesibles y para poder mantener el lugar, principalmente nosotros como institución, Sociedad de Fomento, el 7 de octubre cumplió 94 años, estuvimos haciendo un almuerzo y la verdad que es una institución que ha trabajado mucho durante tantos años y mantener el lugar hoy es muy difícil, ¿no? No solo el parque, sino también la Sociedad de Fomento tiene la que es más conocida acá, la Casa del Doctor, que hace 20 años no tenemos doctor, pero bueno, ahí estamos tratando de volver, de hacer, de que volvamos a recuperar un doctor para acá, para el pueblo. Y todos los inmuebles los estamos tratando de mantener, de tenerlos habitables, está todo pintado, está todo a full, digamos, todo anda, todo anda. Hablabas de la Sociedad de Fomento, ¿cómo viene el trabajo? El trabajo de Sociedad de Fomento viene bien, estamos trabajando en conjunto con lo que es la delegación municipal y también lo que es el pueblo, las inquietudes y lo que pueda llegar a pasar o surgir dentro del pueblo, que también la labor social que tenemos que cumplir. No solo brindar este servicio en el espacio que tenemos, sino también hacer la labor social que nos corresponde afuera como institución madre del pueblo, ¿no es cierto? Sí, estamos laburando bastante con eso. La invitación, obviamente, para que la gente venga aquí a San Agustín, al Parque de Ollaga Molina. Y bueno, los esperamos a todos, esperamos que tengamos una buena, buena temporada, de que nos respetemos, de que cuidemos el lugar, tratamos de tenerlo lo más limpio. Lo más limpio no, no vas a ver un papelito, o sea, respetarnos entre nosotros creo que es lo básico para estos lugares tan naturales, tan lindos, para disfrutar en familia principalmente. Y bueno, que vengan, nos visiten, estamos a disposición de todos. Sí, recalco que por ahí me quedó, es que el lugar a día inestable está cerrado, más para mantener el lugar y que nadie reniegue ni saliendo entre el barro, ni nosotros romper los caminos. Así que bueno, y que el lugar también tiene un horario de apertura, un horario de cierre, que es de 9 a 20 horas. Y no sé, no mucho más, por ahí me queda algo, pero que llamen... Ah, el número de teléfono, el número de teléfono es 2266-541-109, es para reservas y cualquier inquietud que tengan.